¡Suscríbete al canal! 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 No, pero se pusieron a bailar en Vals, moderno y breve, que tuvo más de las 8 de la mañana el otro día Y luego, donde hay una guapa de can, donde hay una guapa de can por acá Una cansanina que pase por acá, una guapa muchacha, para que la quita desde los 15 años Ahí me tienen, ándale con actividad para que no se pierda el show Ahí saquen lo de la reja, paguen una visita continuada o algo Una, una, para cuantarles somos un hombre La abuela Una can, para que no se pierda la guapa, que vean lo que son tan sabrosas La abuela La de las raíces o algo, puedo pensar que las poblanas son bien chileadas La abuela Que avienten, la guayo, acá cae Acá cae parada, vente, vente para acá Con cuidado, eh Ya está en la cuenta, ahora, ahora sí Sí te peiné, vengo moderno Pues que se ponen a bailar, bienvenida, no te vayas a robar nada, es algo arrombado, eh, pásale Bienvenida a la exótica, eh Que rojera Se pusieron a bailar moderno, el Gangnam Style, vente Erista y Sime Bienvenida a bailar, bueno... Abuela La de las raíces o agro ¡Suscríbete al canal! Amigo, ¿sabes? Acabo de conocer una mujer que aún es una niña ¿Sabes quién de los 17 años? Descobrecida y ya es mi novia Amigo, ¿sabes? Acabo de conocer una mujer que aún es una niña ¿Sabes quién de los 17 años? Descobrecida y ya es mi novia Amo su inocencia, 17 años Amo sus errores, 17 años Soy su primer novio, 17 años ¡Su primer amor! Que 20 años, con su hija de 15 Ya ves que le regalan a una muñeca que para despedir la niñez y que viene la adolescencia Por cosa de presupuesto a ella le regalaron un chango de peluche Y luego nos platí con pa' doledores, me armaron el chango La cosa es que me parecen que al micrófono y el público se puso de pie Se levantaron Se fueron Se dejaron el chango Afortunadamente no le dio, porque yo siempre he venido, me tapé con la quinceañera Y fue cuando le desalabraron el champú El de peluche Pero por todo y todo, salió por la puerta ancha porque nunca había pelota Bueno, ya me voy ¿Dónde está mi reina con la que bailé? Mi reina ¿Te gustó tu aroma? ¿Te gustó tu presencia? ¿Te gustó todo lo de ti? No le mintes, de todo lo de este pelo ¡Me gustó todo lo que vistes! Es más, una vez que voy a invitar a un desfile de bodas ¿Te acuerdas que tiene la bodas? ¡Una mujer que se arrumó!